Antes de yo estar en el ICAI, yo había grabado muchas grabaciones allá en el estudio de de cubanacán y ahí hicimos muchas cosas, todas las cosas de Juan, de Tulio, de Hernán Enrique, bueno de todos los realizadores y además como me gustaba mi trabajo, yo para mí era una diversión trabajar. Aprender, todos los días uno aprende, uno nunca tiene la verdad en la mano, con el que menos tú te imaginas, te da un señalamiento que te ayuda a mejorar tu trabajo. Bueno, lo que les deseo es que triunfen en lo que les gusta trabajar, que se sientan felices con lo que hacen, que yo hoy me siento como si estuviera trabajando, hoy me siento contento por haber visto como trabajan ustedes y me siento contento, contento de verdad. ¡Gracias!